Bueno, aquí vamos saliendo de una reunión en pleno Sabana Grande, ahí está la Torre de la Previsora, la entrada de la Plaza Venezuela, ahí está la gente, hoy viernes, viernes, 21 de abril, vamos saliendo, pero unos recursos ahorita, una reunión especial para todos los comerciantes que han sido víctimas de las bandas criminales, terroristas de la oposición. Aquí vamos, pues mira, ahí están mis compañeros de trabajo, qué cosa la vida, ¿no? Bueno, ahí trabajé yo tantos años, en los años 90, en Metrobús, ese era mi puesto de trabajo. No me bajo porque vamos precisamente ahorita a un encuentro con actrices, actores del teatro internacional, de la Feria del Teatro Internacional de Caracas y a muchas otras actividades. Ese era mi centro de trabajo, ¿te acuerdas, Celia? Sí. Tanto tiempo. Ahora tengo un gran centro de trabajo, la patria, el corazón de la patria y el Palacio de Miraflores para seguir mandando, mandando con el pueblo, venciendo a los criminales, golpistas y abriéndole camino a la paz, a nuestra patria. Un solo destino tiene Venezuela, el triunfo de la paz, la soberanía y del poder popular. Un solo destino tiene Venezuela. Un solo destino tiene Venezuela.